Bueno, vamos a hablar de este vídeo que se ha hecho viral, ¿vale? De un padre, bueno, que pone el audio de una profesora del colegio de su hijo, ¿vale? Y vais a flipar, porque resulta que no, ya no existe el día del padre. Ya el odio al hombre es tal que ya no existe el día del padre. Quieren eliminar el día del padre. Vamos a escucharlo, sin más dilación os lo voy a poner y lo comentamos. Mira, os quiero enseñar un audio que ha pasado una profesora del colegio, colegio público, ¿de acuerdo? Colegio público es lo que pagamos todos los españoles. Colegio público de Andalucía, ¿eh? Partido Popular, Andalucía. La enseñanza que les vamos a dar a nuestros hijos, ¿vale? Enseñanza que están obligados a dar. Pues, esto es el audio que han mandado. No tiene desperdicio, ¿eh? Buenas tardes, papi. Mira, era para decirlo que el día 19, que cae en domingo, es el día del padre, ¿vale? En toda la vida. Como bien sabéis, ya no se celebra el día del padre, pues hay muchos tipos de familias. ¿Quién dice que no se celebra el día del padre? Ah, bueno, es que ahora es el día del progenitor. O de la madre no gest... O del... Sí, del progenitor, ¿no? O del tutore. Bueno, parentales, hay cuando son a lo mejor dos madres o dos papás, entonces... Espera, un perro y una vaca. Lo que vamos a celebrar es el día de la persona especial. ¡Hostia, tío! El día de la persona especial, tronco. El día de la persona... ¿A quién llevas el día de la... Bueno, ahora dice a quién lleva. Ahora dice a quién lleva. ¿A quién hay que llevar el día de la persona especial? Pues ojito, que esta profesora, que esta Charo, te lo cuenta. Ay, un momento. Con lo cual, a ver si me podéis ir trayendo una foto ya. O de la familia, o por ejemplo... Venga, el primo Jaime es el primo más guay. Primo Jaime, súper guay. Es lo mejor del mundo. El primo Jaime. El 19 de marzo es el día del primo Jaime. Tío, es que te ríes, pero es terrorífico. O sea, aunque te ría, es terrorífico, tío. Es terrorífico que esto se esté haciendo en los colegios públicos. O sea, eliminar el día del padre, tío. El día de la madre, no. Oye, y si el padre es... Realmente se siente mujer... Bueno, sería madre, claro. Sería madre. ¿Vale? Con el que más se ríe mi niño, con el que más se ríe. Con el primo Jaime, con el niño. O, por ejemplo, con los abuelos, o la familia entera. O, si queréis, papá, mamá y los hermanos. Un ejemplo, a ver, papá y una mamá. Lo de toda la vida... Bueno, venga, vale, lo damos por válido. Es que se lo ha dicho al final. O sea, bueno, los abuelos, el primo Jaime, el otro, el otro, el otro. Y bueno, y si queréis, y si queréis, pues, la papá y el mamá. ¿Qué es el tipo de familia? El 80% del tipo de familia que hay en España y en el mundo, tiene un papá y una mamá. Y ojo, que es verdad, que también hay todo tipo de familias. Hay familias monoparentales, hay familias que viven con los hijos, críos que viven con los abuelos, pues, críos que también sus padres son dos mujeres, o dos hombres, etc. Obviamente, hay todo tipo de familias. Pero el día del padre, ¿es el día del padre? Es que el día del padre es en honor a San José, que era el padre de Jesucristo, bueno, el padre putativo, como se llama, de Jesucristo. Por eso viene el día del padre, ¿vale? Y un padre es un padre. Aquí y en China, hay familias que no hay padres, por supuesto. Mi padre, yo, por ejemplo, mi padre murió, solo tengo a mi madre. Pero, ¿sigue estando mi padre, no? Sigo teniendo padre. Ya no está vivo, pero sigo teniendo padre. Todo el mundo en este planeta, todo el mundo en este planeta tiene padre. Todo el mundo. Os aseguro que es así, ¿eh? O sea, no hay nadie en el mundo, a menos que seas un clon, que todavía creo que eso no se ha conseguido los seres humanos. Creo que todo el mundo en el planeta tiene un padre y una madre. No es posible que exista nadie que no tenga un padre y una madre. Luego ya tu libertad de quererle o no quererle. Habrá gente que odia a su padre, habrá gente que le quiera, habrá gente... Pero padre lo tiene todo el mundo. Hay una mamá, como algo anómalo, algo que ya eso está, vamos. Eso no está visto. Padre y una madre, hombre, por favor. Ahí él solamente es hijo único, que no tiene por qué, ¿no? Que puede ser lo que quiera, pero que ya no se llama día del padre, ¿vale? Sino que es el día de la persona especial. Así que por favor, irme trayendo prontito la fotito para hacer la actividad. Una foto en horizontal, ¿ok? Claro, tú quieras ir. Venga, muchas gracias. A ti, encantadora. Buenas tardes. Hay día de la mujer. Hay día de la madre, merecidamente. Con todas las letras del mundo. Pero no hay un día del padre. Es un acoso y derribo contra el hombre. Es que se está viendo. Y esto es la escuela pública, que lo repito otra vez. Escuela pública. Que es donde va el dinero nuestro. Donde tienen que enseñar a los niños. Y le dan estos ejemplos. Que ya no hay día del padre. Día del padre no hay. De toda la vida. Día del padre, día de la madre. No hay más. No intentes cambiar ahora lo blanco-negro. Día del padre, día de la madre. Que hay otras familias especiales. Evidentemente. Pues eso es el padre o la madre, que quede, le tendrá que explicar. Pero no que vengan ahora a decirnos. Es que es alucinante. Vale, es que hay otro tipo de familia. Pero siguen siendo padres. O sea, por ejemplo, una familia de dos homosexuales. Pues coño, pues solo dos los padres, ¿no? Y una familia de dos lesbianas. Pues no, pues ninguno es el padre. No pasa nada. No pasa nada. Pues lo celebrarán los críos que tengan padres. Y los padres, si tienen a su padre que se ha muerto, pues lo celebrará yendo a la iglesia. O yendo al cementerio, dejar unas rosas. O lo que sea. Ya está. Pero dejar de celebrar el día del padre por un 1% de familias en las que falta el padre. Pues oye, yo no me siento ofendido porque se celebra el día del padre. Y mi padre murió. Y yo no me siento ofendido porque la gente se celebra el día del padre. Pues yo lo celebro dando un beso para arriba y al cielo y ya está. Y no pasa nada. Porque mi padre sigue estando. Yo sigo teniendo padre. Lo que pasa es que no está conmigo, pero sigo teniendo padre. Pues igual, pues si hay algún crío que no tenga padre, que haya muerto, que sea. Pues oye, se celebra de otra forma. Pero esto es un borrado absoluto del hombre. Quieren terminar con la familia, efectivamente. Quieren terminar con la familia tradicional. Y de ahí viene todo. De ahí viene la ley trans, de ahí vienen todas las leyes para destruir la familia, el aborto, todas, todas. Es para destruir la familia tradicional. Hay un plan, y esto es así, esto es pura agenda 2030, para destruir la familia tradicional. ¿Vale? Es así. Fomentar el aborto, fomentar la independencia, no tener hijos, los perrijos, ¿no? Esto de fomentar el tener perrijos. No se quiere, no se quiere tener... Hay que acabar con la familia, que la familia tradicional es fascista. Es que una familia formada por un padre y una madre es una familia fascista. Ahora tiene que ser una trieja de poliamorosa en el que él, en el que haya un trans no binario, otro que se sienta conejo y el otro que sea un hombre con vagina y el otro una mujer con... Una mujer con pene. Esa sería ahora la familia guay, la familia progre. ¿Vale? Eso es lo que hay que fomentar ahora. Imagínate el niño que puede salir de ahí. Tela. En fin. Yo de verdad que... Esto es lo que tenemos en la escuela pública. Si esto se da en una comunidad del Partido Popular, tú imagínate lo que no se dará en las comunidades del Partido Socialista. Si esto se da con una comunidad autónoma del PP. Madre mía, qué puta vergüenza, tío. La profesora se ha convertido de su puta madre. Sí, pero bueno, esto... Esto no tiene solución, chicos. Esto no tiene solución.